No puede haber en el canto sino una sola intención la de cantar la canción humanamente sentida con una mano en la vida y la otra en el corazón sin estridencia, sin alarido, sin mucho ruido se canta mejor sin tantas voces se reconoce entre cantores quién es el cantor me gusta verlo a ese paisano desafinado pero sabedor que pone el alma en sus canciones y hasta improvisa como verseador que lindo canta cuando levanta muy suavemente su ronca voz hay quien pudiera a su manera cantar las dichas que no tengo yo es cierto mi vida nada tiene de particular monótono trabajar jornada sobre jornada esta guitarra templada alguno que otro soñar llorar cuando hay que llorar reír si tocan a risa vida que así se desliza a quien puede interesar sin estridencia, sin alarido, sin mucho ruido se canta mejor sin tantas voces se reconoce entre cantores quién es el cantor me gusta verlo a ese paisano desafinado pero sabedor que pone el alma en sus canciones y hasta improvisa como verseador que lindo canta cuando levanta muy suavemente su ronca voz hay quien pudiera a su manera cantar las dichas que no tengo yo aplausos 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 aplausos